Música Hasta que una señora que hasta la fecha Fíjate, me sigue haciendo descuento En una papelería bien grande allá Me dijo, uy no joven Eso usted no lo va a conseguir aquí Es una tinta muy fina la que usted quiere Le dije, neta ¿No se vende en Chihuahua? No Pero en ese deambular Vimos el local donde estaba Muro Y era una boutique Y le dije a Luis No mames, ese local está bien verga Y Luis voltó así ¿Qué? ¿Te gusta? Dice, no mames, está bien verga Está bonito Es una edificación antigua Está en el mero centro En la avenida más importante De toda la ciudad Funciona porque funciona O sea, si hay un estudio de tatuajes No funciona, güey Es porque el gobierno odia los tatuajes Y te tumba O no sé, güey Pero esa madre no puede fallar No, está más bonito el que tenemos Le dije, sí, está más bonito el que tenemos Pero no funciona Y cuando valió verga Que se dio cuenta que no funcionaba Se acordó de ese local Y dijo, pues vamos a buscar ahí, güey Por donde te gustó Y pues te digo que era boutique Azares del destino, güey Un día pasamos por ahí Y estaban sacando las cosas, güey De la boutique No pegó Dice, que oiga, este ¿Qué están haciendo? ¿Se van a cambiar o qué? Este, sí, no Pues, ¿qué dice la dueña? ¿Qué va a cerrar? Y no sabe si ya está rentado este local No, pues no sé Yo nomás trabajo aquí Y no tendrá el teléfono de la dueña Para contactar a Que lo queremos rentar Pues ya así en chinga nos movimos Y logramos apartar ese local Desde el primer mes se pagó la renta, güey No hubo ganancias Pero desde el primer mes Se pagó la renta, güey Y eso es como de evolución Llegué a Chihuahua Y ahí, ¿cómo han ido construyendo ese lugar? ¿En qué sentido? Pues de la clientela Cómo ha ido cambiando Hace rato nos comentabas que no quisiste Fuiste muy celoso y no quisiste platicar Sí, es que era Shangri-La, güey Ese pedo que te digo De que la gente me dejaba hacer lo que yo quisiera Y además me pagaban bien Y me trataban pero poca madre, güey Este... Te invitaban a cenar Te invitaban a comer A mí al principio se me hacía Una maravilla, güey Que tatuaba a alguien En la noche me iba a un bar Y me lo topaba en el bar, güey ¡Ah, qué casualidad, güey! No, no mames Te acabo de tatuar Te encuentro aquí en un bar Ya se ponen cuenta que Es inevitable en Chihuahua, güey O sea, si quieres esconderte de la gente Ahí es donde va a estar el peo Va a ser más casualidad No encontrarte a alguien, güey A donde vayas Te encuentras gente conocida, güey Este... Pero a mí me gustaba mucho eso Como poder saludar a mis clientes Convivir fuera del estudio Es que eso aquí nunca lo hice, güey Sí tengo amigos O sea, clientes que hicieron amigos aquí El oso, por ejemplo Este... Lo menciono porque ¿Te acuerdas de que antes usábamos el Microsin? Que después se llamó Microdacin Para evitar los albures Este... Él fue... Como que el que introdujo el Microdacin al tatuaje Porque él trabajaba en la empresa En el laboratorio Entonces yo lo tatuaba Y un día me dijo Oye, mi empresa está desarrollando un producto Y que no sé qué Y que yo pienso que pudiera servir para el tatuaje Y le dije Es que yo no puedo andar experimentando Con esas cosas en mis clientes Me dijo Tatúame a mí Y lo usas Y vemos qué tal funciona Le dije Bueno, si tú te arriesgas a morirte Dale Es broma, ¿no? Pero... Y ella me dijo Sí, úsalo No mames Le cicatrizó más rápido, güey Y aparte de que se tomó la molestia Andarme buscando Por todos los pins tuyos De la Ciudad de México, güey Porque cuando yo me moví de... Black Pit Él ya no me encontró Y dice que anduvo preguntando, güey Que estudió de tatuajes que veía Estudió de que se metía a preguntar por mí Hasta que por casualidad llegó a Ganesha Y a Ganesha llegó preguntando Oye Aquí trabaja Gustavo Enríquez Y casualmente Pues el cobre clicó Sí Y pues me encontró Y de ese tipo de amigos Sí tengo Pero nunca me iba a tomar una chela con el oso Nunca lo he conocido fuera de un estudio de tatuajes Y ella sí Y eso Aparte de eso, güey Lo mejor de todo era Lo que te digo Que Como no había estudios El único estudio era O Muro Ya después abrió Otro Luis Un estudio que se llama Pachamama Y prácticamente éramos los dos únicos estudios Entonces A lo mejor Suena mal Pero como que a la gente no le quedaba de otra Que tatuarse con nosotros O con Pachamama Entonces si la gente llegaba con su Recorte de revista O un dibujo que le hizo el sobrino Y ¿Cuánto me cobras por este? Y le decías Por ese así de feo Te cobro 500 Pero si quieres que te lo haga bien Te cobro 2500 Pero te puedo hacer algo mucho mejor Y la gente en lugar de ponerse en el plan de acá, güey De Pero si lo puedes hacer así Y que se ofenden por todo, güey Este Si puedo, güey Pero te puedo hacer algo mejor Es que yo lo quiero así Sí, güey Pero mira Estas partes están muy detalladas Se te va a echar a perder Y aparte Este diseño está hecho para el pecho Si te lo hago en el brazo No va a fluir Entonces no puedes Sí puedo, güey Pero hay que corregir todo eso Es que yo lo quiero así Bueno, sí Sí te lo puedo hacer así O te chingas Y te bajas los calzones O pierdes un cliente Y allá no Allá la gente llegaba Y le decía Sí, te lo puedo hacer así Pero te puedo hacer algo mejor Ah, perfecto No mames, güey Nunca me había pasado eso Le contaba ahorita Sí De cuando conocí a Pablito Pablito llegó con unas impresiones Y recortes de revista No recuerdo bien Y me dijo No, pues es que Quiero tatuarme unas flores hawaianas Con estas olas Y eran olas japonesas Cuando nadie pedía A japonés Nadie, güey Ni rogándoles Te aceptaban un tatuaje japonés Y este Y que llegara alguien A pedírmelo, güey No le iba a tener que rogar Él me lo estaba pidiendo Y yo le dije Híjole, valedor Es que no hago copias Yo iba muy a la defensiva A la chilanga, ¿no? Y me dijo Pablito No, es que yo no quiero una copia De hecho, lo que quiero Es tu versión Esto nada más lo traigo Como para que me entiendas A qué me refiero Pero yo creo que hagas tu versión No, hombre, güey No, no, no Eso nunca me había pasado Te juro que me salió un poco de la realidad Incluso me sentí culpable De haberlo tratado A la defensiva Este, que dije No mames Pinche vato Me está tratando re bien Es bien amable Bien en buen plan Y yo poniéndome en plan Es como yo quiero No es nada Y no, el vato bien flexible Pero así era con todos, güey Entonces incluso por eso Teníamos planes de invitar a mucha gente Y sí invitamos a gente Pero nadie fue, güey Por la distancia Porque como que en ese entonces Todos queríamos armarnos un tour, ¿no? O sea, como de que No sé Vas a Oaxaca Y de ahí te pasas a Chiapas O sea, por ejemplo Y vas con el Se me olvidó como se llamaba El tatuador Que en ese entonces Era como el más conocido de Oaxaca Pero ya es que antes había Como que un tatuador conocido Por ciudad El Cairín Cairín Él, ¿no? Entonces era la idea Como de que voy con el Cairín No sé bien cómo se llama Y de ahí me paso a Rana Roja Y de ahí me paso con Will Porque pues ibas armando Como un turcito, ¿no? Pero de Chihuahua Todo el mundo me preguntaba ¿Y qué hay por allí? Pues dunas, güey No hay nada Este Y eso los desanimaba mucho, güey Cactus Cactus, Simón Este Dunas, sobre todo Porque ni cactus hay ahí En las dunas, güey Y este Y un chingo de calor Eso sí Por más que los tratara De convencer De que no mames Las moras están bien chidas Hay cerveza en abundancia La gente es chida Te pagan bien No, güey Nadie quería ir Pero aún así Tuve cuidado De no andar corriendo la voz Y yo le decía a la gente No andes corriendo la voz, güey Porque quería mantener Chihuahua Virgen Que no se contaminara De que ya después Alguien dijera Ah, mira, aquí está bien Vamos a ir para acá Voy a abrir mi estudio Y no por la competencia Sino por el pedo Que pasaba ya Aquí en el DF, güey De que si no lo haces tú Pues me lo hace el de frente Entonces, ¿cómo te van a aceptar Una propuesta Si llegan con un pinche dragón De esos Ya sabes de qué dragón Me refiero, ¿no? O cois con pestañas, güey Y les dices Te puedo hacer algo mejor ¿No lo puedes hacer igual? Sí Pero te puedo hacer algo mejor Bueno, gracias Y si van con el de enfrente Que les iba a decir No, es que ese güey es bien mamón Es Rockstar Nomás quiere hacer lo que él dice Y aparte es bien carero ¿Cuánto te dijo? Dos quinientos Te lo hago por dos Y como tú quieres Obviamente con quién te vas a ir Como cliente con quién te vas a ir Y eso no pasaba en Chihuahua Porque no existía esa opción Entonces dije Vamos a mantenerlo así El tatuaje creció En Chihuahua Y crecimos nosotros Y la neta es que sí fue un periodo Como de unos diez años, güey Bien chingón, güey De que por eso Porque no existía la opción De irte con el embaucador Con el engañabobos Con el que te habla bonito Con el Rockstar Hay de Rockstars en Chihuahua, güey Es que también es un poco Por el modo de ser, güey, ¿no? Este Entonces El fenómeno del Rockstar Ahorita en Chihuahua Está en su apogeo Güey, es que dices Quiero ver una puta foto De tu puto trabajo, güey No vas a encontrar Pero fotos de él Posando Muy buenas fotos, ¿no? Buena edición Buen ángulo Buena iluminación Chingonas sus fotos Chingonas Buenas fotos Ya quisiera yo fotos así Para mis tatuajes Pero no vas a encontrar El vato posando El vato en un carro El vato en un atardecer Sí, un chingo Y la gente va con eso, güey Un poco por la imagen Del Rockstar Y otro poco Porque ya fueron Con los mamones de Omuro, güey Y les dijeron Ese tatuaje Se te va a echar a perder Necesitamos hacerlo más grande Necesitamos quitar los detalles Y ya todo el mundo les dijo Es que esos güey Son bien mamones Nada más te quieren hacer Lo que ellos quieren Menosprecian al cliente Aparte les estás pagando Y que todavía te van a hacer Lo que ellos dicen No mames Y el otro güey dice No, sí, claro Pásale, amiga No, es que ellos No respetan al cliente Obviamente Te están endonzando el caramelo Y por eso ahora Tengo mucho trabajo de cobro Pero cada vez Es más difícil, güey Lo que hacemos hace rato Es que neta Cada vez es más difícil De que antes Decías Lo bueno Es que aparte Como no sabían calibrar Sus máquinas Las de bobinas Y tenían el mismo error Los tatuadores Andan muy envalentonados Por los clientes De que ya les dicen O sea, les piden Unas pinches piezas, güey ¿Cómo va a cubrir eso, güey? Y aparte el negro Ahí sí está negro Ya no es gris oscuro Ni gris medio Es negro Es un pedo Hacer cobro Y lo mismo Le dices a la gente Güey Es que lo único Que te lo va a cubrir Es azul Y hable más De lo que debería Solamente Los colores fríos Te van a tapar Esa pinche Plasta de negro, güey No puedes coger Naranja Ni viol Menos violeta Y menos con la radiación Solar Que hay en Chihuahua Ni rojo Amarillo Ni lo mencionemos Va a tener que ser En colores fríos Ay, es que no me gustan Los azules Es que no tienes opción No es que yo quiera Si es mi escala favorita Pero no es por eso Que te la quiera meter a huevo Es que es tu opción Y aparte Que les dices Y para justificar Esa cantidad de sombra Pues voy a tener que Sonar un tatuaje Casi al doble de tamaño Y si tu tatuaje Ya mide 20 Un tatuaje de 40 Ya estamos hablando De un putazote, ¿no? Y no te creen Porque va a haber otro Que les diga Es que sus bebés Son bien mamones Y nada más Quieren hacer lo que ellos dicen Y el Gustavo Tatúa en azul y verde Porque son sus colores favoritos Pero yo te puedo meter rojo Ya después tienen cover Y tú tienes que hacer Cover del cover Y ya no es de 20 centímetros Ya es de 30 Entonces ya antes Tienes que tatuar a 40 Ahora tienes que tatuar a 60 Y ya cuando le dices No, carnal Y eso parte Con láser O sea, date una sesión de láser Vemos que tanto baja Y en un año Vemos que tanto bajó Porque también la gente cree Lo que ven los videos Que le pasas el láser Y es como pasarle al borrador ¿No? Y no O sea Cuando les explicas Se tienen que fragmentar El grano del pigmento El sistema endócrino Los macrófagos Lo tienen que sacar De tu organismo Lo tienes que ir orinando Y eso lleva tiempo Y hasta dentro de 3 meses Ves los resultados Y ya traen prisa Y ya les dijeron Que somos mamones Que somos cotizados Que damos las citas Para después de mucho tiempo Como si yo fuera millonario Para darme el lujo Decir 3 meses voy a vivir De mi fama No voy a tatuar Y vente dentro de 3 meses No wey Si te doy la cita Para dentro de 3 meses Porque tengo 3 meses llenos Y aparte que ya no tenemos 3 meses llenos Por lo mismo De que ya hay Estudios Pero a lo vil Pendejo O sea No es exageración Me gustaría que fuera exageración Cada semana Te enteras de un tatuador nuevo O de un estudio nuevo ¿No? Entonces Está esa opción Del cliente De decir Pues es que yo quiero una copia Si wey Y ahorita Y la quiero ahorita Como Homero ¿No? Pero yo lo quiero ya Y este Y además de que Espérame tanto ¿Cómo decirlo wey? Pues ya Te hicieron la mala fama Wey Y Y los estilos Que están de moda Pues de lo que hablábamos Ahorita Pues no funcionan Hace 25 años Nos dimos cuenta De que el Microorganismo No funcionaba Y van a seguir insistiendo Con eso Entonces obviamente Lo van a creer Al que les hable bonito Y que les digan No claro que funciona Nomás esos wey Te lo dicen Porque no les sale ¿No? O sea Resulta Que el pendejo Que lleva 30 años estudiando Cómo se diseña Un tatuaje No sabe Y tú Que tomaste Un curso Express Si sabes Y además Te lo dio El curso Te lo dio Un wey Que no tuvo maestro Si Por lo menos Ese wey Tuviera un maestro Que tuvo un maestro Como el caso de Pedro Que es un caso Muy singular Porque el maestro De Pedro Si tuvo un maestro Pero de ahí en fuera Creo que el Acra Ya pudo aprender Con tatuadores Que habían tenido maestro Pero los demás Pues ¿No? ¿De dónde sacamos Lo que sabemos? Yo tuve esa fortuna De convivir con Pedro Tuve la fortuna De convivir Con Alfredo Que también Poquito mucho Pero agarró De los invitados De ahí De Tatuajes México Del Hanky Punk O sea De Hanky Punky De ¿Quién más fue? De Crazy Ace De muchos tatuadores Además de que ya viejos Que venían de una tradición Del tatuaje Y en México Hasta la fecha No existe tradición Del tatuaje ¿De dónde viene? En el budismo Por ejemplo Esto es fundamental O sea Nadie puede llamarse maestro Si no tuvo un maestro Que tuvo un maestro Hasta llegar a Buda Al propio Buda Ese pedo Para mí Es un pedo Bien cabrón Que tus enseñanzas Las que estás recibiendo No salieron de la idea Que alguien tiene Del budismo Sino que vienen De las propias palabras Del Buda De Buda en persona Buda le enseñó a un güey Que le enseñó a otro güey Que le enseñó a otro güey Que te está enseñando a ti Si se degrada La enseñanza Si la enseñanza Viniendo de Buda Se degrada Imagínate la enseñanza De un güey Que se compró su kit Y fue a tatuarse Para ver cómo tatuaban Y tatúa lo que él cree que entendió Cuando lo que decíamos Por ejemplo ahorita De Pedro ¿No? De güey Tienes que sentir La vibración Escuchar el sonido Para Porque es la manera Correcta en la que funciona Una máquina Para que cicatricen bien No para que suene bonito ¿No? Ni siquiera Eso güey Sino lo que Dios Te dio a entender Y estás dando cursos Y en un mes Resulta Que tú entendiste Lo que este pendejo No ha entendido en 30 años He entendido mucho Pero ni remotamente He entendido todo Pero resulta que en 30 años Y tú en 3 semanas Entonces no sé por qué La gente no le echa Un poquito de lógica A eso ¿No? No tienen tiempo Sí Están muy ocupados En el Facebook Y en el Instagram No me refiero a que ahora O sea Sí también Pero la La enfermedad de este ciclo Es la inmediatez Sí 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 Ya se desencadenan Un montón de cosas Empiezas a físicamente enfermar Por el estrés Que sufres Al no obtener Tu recompensa rápido Totalmente Sí Sí No lo había pensado De esa manera Sí Lo que le llaman La cultura del fast food ¿No? Yo lo quiero ya Puede ser un producto Bien chafa Pero Ya Y además Como las hamburguesas ¿No? Con un sabor bien intenso Güey Pero que no es bueno Para tu cuerpo Una Ajá Una buena Alimentación Forzosamente va a llevar su tiempo Desde que cultivas el producto Cómo lo transportas Cómo lo mantienes Cómo lo procesas Cómo lo preparas Cómo lo consumes Eso es una comida saludable Requiere mucha energía Mucho esfuerzo En cambio Pues vas a McDonald's Y además de que Pasa lo mismo que en el tatuaje No te llevas la hamburguesa A la fotografía Güey Tampoco te estás llevando El tatuaje a la fotografía El de la fotografía Tiene filtros Tiene iluminación Está recién hecho Eso no es lo que te vas a llevar Lo mismo que en McDonald's No te vas a llevar La hamburguesa a la fotografía Hasta las vas a ver Y dices No mames Ni existo Neta Esta es la Whopper Pichepanto Remojado Pa' la verga Güey Pero eso sí La prueba Si Despierta esas papilas gustativas Que por instinto Nuestro cuerpo busca De Grasa Sodio Que en nuestro estado primitivo Era difícil de conseguir Y por eso Nuestro organismo Desarrolló esa avidez Por la grasa Y el sodio Que ahora es tan fácil de conseguir Que consumimos más De lo que deberíamos Y lo mismo pasa En el tatuaje Güey Te engatuzan Con los filtros O el detalle Los colores Güey Que no te das cuenta Que al final Eso le está causando Un daño a tu piel ¿No? Después Hasta palco Pero va a ser difícil Estoy en cabrón ¿Tienes algún libro? ¿Revista? ¿Video? ¿Evícola? O todos Con respecto al tatuaje Que te haya llamado la atención Ya nos hablaste De los cinco anillos Pero No sé Yo creo que el que más Ha contribuido A mi crecimiento Poco o malo Es Underway Is the only way El que sacaron Grime y Oritaka Que son puras entrevistas Con Grandes Grandes Del tatuaje Para mi gusto Faltaron muchos Y sobraron En un par Pero No mames En un solo Pinche librote Y con buenas fotografías Y sobre todo Lo importante De este libro Yo creo que es Que es Entrevista de Grandes tatuadores A grandes tatuadores O sea ya no estamos hablando De Las entrevistas Que te hacen Los chavitos del bachi Que les encargaron No sé si a que hayan venido Pero en Chihuahua Antes iban Cada semana Chavitos del bachi Y hasta de la secundaria Bueno Gracias a ellos Tengo un video De yo tatuando En el 96 Que verga Simón Pero siempre Las mismas preguntas A mi también Se me hace chido Ahorita que hablamos De lo de las entrevistas Que hay gente Que se pone mamona Para que las entrevistes A mi me gusta Contestar preguntas Para empezar Y segundo Yo creo que no hay que Despreciar la oportunidad De dar tu punto de vista A lo mejor lo van a ver Unos chavitos en el salón Si Pero que verga Que les des una opinión Un poco más formada Que los mitos Que todos tuvimos En la secundaria Puras pendejadas Sino de Darles buena información Que les ayude A los pocos Que O muchos Que se quieran tatuar En el futuro Decir Ah yo cuando iba En el bachi O en la secundaria Escuché Que hay que checar Que los tatuajes Perduran Que no lo que hagas Se va a quedar Para siempre Así Sino que la piel cambia Ya tienen información Porque desperdicias Esa oportunidad De dar tu punto de vista Incluso Decir No me gusta Lo que estás haciendo Tú y la casa Del tatuador No me gustan Y no me gustan Por este pedo Y por este pedo Y doy mi punto de vista Y creo que esto Debería de cambiar Es una oportunidad Pero Caemos en la pinche Cultura De los chismes De vecindad De no le hables A ese niño Porque me cae gordo Una mierda Eso wey Entonces Ah De que decía De las entrevistas De los niños Del bachi El libro Ah el libro Si Entonces que no son Las mismas preguntas Porque cuando lees Entrevistas En las revistas Que son para el público No para tatuadores Que fue también La tattoo artist Las primeras Ah mames Están bien verga También wey No Te Yo tengo solamente copias Nunca conseguí La original De la De Mike Malone Lo vi con Paco Arias Ahí en su estudio La única vez que he ido A tatuar a León Si es la única vez que he ido No tatué O sea fui a tatuar Pero no hubo chamba Wey Una época muy mala A Pablo muy leal A su Este Paco Muy leal A sus tatuadores Cuando llegué Me dijo Mira carnal Eres bienvenido Te puedes quedar en mi casa Gastos no vas a tener Pero chamba no hay Hay muy poca Y la poca que hay Obviamente para mi Están primero mis tatuadores Porque ellos tienen Que llevar pan a su casa Y ya si hay más chamba Pues ya te pasaremos algo a ti Pero mi prioridad Son mis tatuadores Y chingón Y si No gasté nada Pero no tatué Pero aprendí un chingo Y además de que vi Su colección de revistas Y me enamoré De la visión del tatuaje Que tenía Mike Malone Porque era tan distinta De la mía Para ese entonces Yo me había pasado Al otro lado O sea ya del mamón Y rockstar Me había pasado Al demasiado hippie Descuidar el aspecto Del dinero Y Mike Malone Hablaba mucho Del aspecto Del negocio Del dinero Sin descuidar Lo creativo Lo propositivo El respeto La tradición Bien verga Y esas revistas De la Tattoo Artist Estaban chidas Porque aunque a lo mejor No eran gran tatuador La verdad es que no sé Porque no he visto El trabajo de Crash Pero era un tatuador Haciendo preguntas A otro tatuador Y ahora a otro nivel Ya no eran las mismas Preguntas De la Tattoo Magazine De la International Tattoo De la Incluso la Global Tattoo Que era un poquito Más enfocada A los tatuadores Pero Tattoo Artist De tatuadores Para tatuadores Era una información Esa fue la primera Entrevista De Filip Que a mí Me voló la cabeza Ya había leído Entrevistas De Filip Y de Don Félix Pero la entrevista De la Tattoo Artist De Filip Que la tengo Extraviada Por cierto O sea Si la tengo La tengo en mi casa Pero no la encuentro Y no creo que me la hayan robado Espero Este No mames O sea Te va soltando ahí ¿No? Como pistas Sobre Que hay que meter Un chingo enero Dejar espacios Totalmente vacíos Es No sé Tanta cosa Que te van soltando Y la El El Underway Is the only way Es como una recopilación De los mejores tatuadores De la Tattoo Artist Pero entrevistados por Grime Y Oritaka No mames Es una joya eso Una pinche joya ¿Tú lo tienes? Ah que bueno Si no también te lo traía Este Y le digo a la gente O sea Para mí sería muy fácil Tomarle fotos Hacer un archivo Y a cualquier persona Que me diga Yo quiero aprender a tatuar Toma Pero quiero que les cueste Un poquito de trabajo Que se esfuercen Para que Le den más valor A esto Que hacemos Pero si Underway is the only way Es el mejor libro Que he leído De tatuajes Y uno que me enamoró De el tatuaje Fue Es la recopilación Como más pro Que yo he visto De la historia Del tatuaje Muy desordenada Pero precisamente Porque allí Entendí Que la historia Del tatuaje No es una historia Totalmente ordenada De aquí empezó Aquí siguió Y aquí estamos Porque hubo culturas Donde surgió Desapareció O donde surgió Pero nunca Tuvo contacto Con lo que nosotros Como conocemos Como tatuaje Y al principio Si me pareció Muy desordenada Incluso me molestaba Un poco leerlo Pero como que Entre cachito Y cachito De irlo leyendo Hizo que me enamorara Bien cabrón Del tatuaje Y eso yo creo Que es lo más importante Más que saber Cómo tatuar Primero Saber si estás O no estás Enamorado Del tatuaje Debería haber Trasladado eso También a mis Relaciones personales Se me acaba De ocurrir Siempre sirve Sí, claro ¿Alguna otra Líctota que quieras Contarnos? No, creo que Más bien me gustaría A ver si me acuerdo Ahorita de una Para no alargar Más esto La última vez Que hablamos Fueron cinco horas Este Y ahí están En YouTube Si me acuerdo Una horita La cuento Lo más rápido Que pueda Pero más bien Como que Si el SIC Tiene aquí Alguna duda Inquietud O tú mismo No, yo estoy bien Yo realmente Nada más quería Como escuchar La historia De vivos Ok Este A ver Deja Veo si Alguna que Puede ser Como Cuando llegué En casa de flaco Yo me estaba quedando Con Otro tatuador Y este Ese tatuador Acaba Bueno, no acababa Tenía un mes O algo No sé Bien Nunca supe bien Que había tronado Con su morra Y pues como que Traían planes de casarse Y todo este peo Entonces le pegó Bien cabrón Bien, bien cabrón Y entre Que era un poco molesto Que me despertaron A la hora de la mañana En una crisis existencial Que digo Yo ayudo con mucho gusto Pero ya Estamos en un plan De necio De que ya le diga Lo que le diga No agarra el peo Y de que Vamos ahorita Porque me habló un compa Y me dice Que la acaba de ver Con un güey Pero ya no es tu novia Carnal Déjalo morir ¿No? Este Un poco eso Y un poco Que Pues necesitaba Como que su espacio O sea A lo mejor hasta tenía ganas De llorar el vato Y yo ahí de metiche En su casa Y en su cuarto Además Me dormía en el suelo Y entonces En algún momento Le conté a Flaco Esa situación Y le dije Pues aparte De que no está chido Que me estén despertando A la mañana Y lidiar con crisis existenciales Yo creo que él necesita Ese tiempo Y ese espacio Me dijo Vente a vivir a mi casa ¿De veras? Sí, sí, claro Pinche casa bien grande Tenemos espacio de sobra Y además No pagamos renta Porque se las prestaban Y cuando yo llegué Aparte era en una colonia Pues bien De ahí de Monterrey En la En Cumbres Y No mames Se me hizo así Como de película Ese pedo Llegué y dije No mames Todos se metieron A vivir en una casa Abandonada Porque Entrabas Cruzabas como que La reja de fuera Y luego La puerta principal Pero no entrabas Por la puerta principal Tenías que darle la vuelta Por la cochera Y entrar por la cocina Y aparte de que Entré Y había así Una pinche Mesa De cristal Como de Antecomedor Este Con una Fina Y uniforme Capa de polvo Y encima Bolsas de soriana Con otra Uniforme Pero un poco más Delgada Capa de polvo Y encima Más bolsas de soriana Con una capa Un poquito más Delgada de polvo Pero toda la casa Estaba así Con una fina Capa de polvo Empolvada Como una casa Que estuvo abandonada Y aparte No entramos Por la puerta principal Entonces yo dije Estos güeyes Se metieron a vivir De ocupas A una casa abandonada Que chido Y este Ya después Me voy enterando De la verdadera historia De esa casa El asunto es Que No sé si Flaco Todavía sea bien borracho Porque me dejó de hablar Por pedos Que aparte Ni siquiera tienen que ver Directamente Entre él y yo Si yo le hubiera hecho Una culerada A Flaco Ni siquiera estaría Hablando de esto Por vergüenza Y si Flaco Me hubiera hecho Una culerada A mi Tampoco lo mencionaría Buscaría hablar Con él en persona Pero fue por culpa De otro pendejo Que nos mintió A todos Además Y Flaco No me dio Ni siquiera oportunidad De explicarle Que había pasado Nomás me dejó De hablar Y ya Pero En ese entonces Era bien borrachote Por eso te digo Que no sé Si siga siendo Y este Siempre estaba borracho A lo mejor En horas de trabajo No O no tanto Pero el resto Del tiempo Flaco Estaba más ebrío Que una Cuba Y entonces Ese día que llegué Yo con mi mochilita Y todo el pedo En lugar de Lo que hago yo Cuando ha habido invitados Ya no recibo invitados Algunos Pero ya en general Así como Los tatuajes que van De invitados a muro Yo ya no los recibo En mi casa Ya me cansé un poco No que me caigan mal Pero pues Me gusta más estar solo Y digo Ya cumplí un poquito Con mi parte 15 años He recibido gente En mi casa Creo que ya me merezco Un descanso Y yo lo que hacía Cuando llegaban invitados Era Pues presentarles la casa Este es el baño Tenemos otro baño Tú te vas a dormir aquí Y aquí está el apagador El refrigerador Te dejamos este espacio Porque quieres comprar tus cositas Y todo Para que estés cómodo Y no pues Llegué con mis cositas Esperando que me dijeran Donde me voy a dormir Y todo ese pedo Y este Y no Pues flaco se puso a pistear No sé dónde Verga salió un 6 Pero flaco Siempre teniendo Tecate en la mano Me acuerdo Que era bien común Güey Este Que ya cuando se había tomado Dos o tres tecates Abría una Le daba un trago Y la dejaba Y como estaba Todo lleno de latas Todo lleno de latas Güey Después decía Ah cabrón ¿Cuál es la que acabo de abrir? No sé Y ya así como que Ay no Esta ya está Trae ceniza No esta ya Tengo huele culero Y abría otra Entonces tenía un chingo De latas Güey Que tenían un solo trago Nada más les había dado un trago Y estaban llenas Güey Pero un chingo Aún así Pues nos pusimos bien pedos Yo ni tomaba Y me puse bien pedo No tanto como flaco Por lo mismo que no Tomaba Hasta que flaco Yo dijo Carnal Me voy a dormir Y se durmió Y yo me caí en su cuarto Y que ¿Y dónde voy a dormir yo? Pues me tuve que dar el rol Ahí por la casa Para ver ¿Dónde me iba a dormir? Entonces ya me asomé un cuarto Y ya vi que había cosas de alguien Que no sabía de quién Dije No pues aquí no hay Aquí no hay nada Pues total que el pinche cuarto Güey era Grande Bastante grande Yo creo que la mitad de esta área Bueno para los que no están viendo La área que eran 5 por 5 Más o menos Ah ponle 4 por 4 Y este No había nada 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 La alfombra Ropa sucia vieja Y la ventana estaba rota Bueno el vidrio estaba roto Y este No había colchón No había cobijas Nada Esa era la alfombra Y pues bueno Por suerte era verano Entonces no necesitaba cobijas Ya me dormí allí Güey Y este Y es que flaco era como Pues que andaba en su pedo Güey Siempre andaba en su pedo Entonces Yo creo que como una semana después Dijo Oye ¿Dónde estás durmiendo? Pues en el cuarto de al lado Ah va Y como una semana después Yo creo que me preguntó Oye ¿Tienes cobijas? Pues ¿De dónde vas a caer cobijas? Me estaba tapando Cuando hacía frío Pues con una chamarra Y un día me tuve que tapar Con la ropa Que estaba ya abandonada Güey Pero lo que quiero contar Con esta anécdota Güey Es que Obviamente Teo le agradezco a Flaco Lo que me enseñó Que me haya recibido En su casa Todas las veces Que me recibió Pero A fin de cuentas No fue tan fácil Yo llegaba sin dinero A Monterrey A veces ni para comer Y a mí me daba Un chingo de pena Eso sí Flaco siempre se ofreció A pagarme la comida Pero a mí me daba Un chingo de pena Entonces Por lo menos Un par de veces Yo no comí Tres días Porque yo juntaba Nada más para el pasaje Y allá decía Si tatúo o como Y si no tatúo Pues no Y había veces Que tardaba En enterarse La gente En correrse la voz De que yo ya estaba En Monterrey Y de que estaba tatuando Y si tardaba unos días En empezar a tatuar Y esos días Pues yo no comía Y dormía en el suelo Y todas esas cosas Que tenía que aguantar Este Pero pues con el afán De aprender Algo Algo Te llevabas En esa ocasión Sí hubo ocasiones Que decían No sé qué aprendí A lo mejor No aprendí nada Pero no Siempre aprendías algo Este La visión de Flaco Por ejemplo Eso siempre me ha llamado Muchísimo la atención Creo que nunca llegué a entender Cómo ve Flaco el tatuaje Pero su tatuaje Es muy interesante Es Todo lo que hace Flaco ¿No? Es como muy salvaje Muy suelto No se tiene a pensar mucho Incluso hace cosas Muy burdas Que a la gente Pueden gustarle o no Pero tienen feeling Eso es innegable Puede gustarte o no Pero no puedes decir Que esa mierda No está hecha Con las entrañas Salvaje Es visceral A veces funciona A veces no tanto Pero es algo Que yo no tengo Soy muy Demasiado racional No logro soltarme Y permitirme Cometer errores Digamos Técnicos Que digas Esta madre Que doy un pinche burda Aquí la línea Se explotó Pero se ve bien Incluso Hay tatuajes de Filip ¿No? Con la línea reventada De esos Que se te hace Una pinche costrota Tan gruesa Que se va con todo Tinta y deja Como un huequito Muy definido Y yo los he visto En persona De Filip Y eso lo hace Un mal tatuaje Y dices No la cagó Nomás ve aquí Pinche costrón Aunque se le hizo No vale verga Como tatuador Nomás es una pinche Obra de arte Que se le haya hecho Un cachito de costra Que se le haya reventado Una línea Por ahí Que le haya hasta Quedado medio choquilla Una línea No le quita nada A lo mejor hasta le suma Se ve con feeling Con fuerza Honestos y viscerales Y si alguien tiene eso Es flaco Pero nunca logré entenderlo Creo que ahora Medio que empiezo Pero ¿Cómo llegó flaco A ese punto? No sé A lo mejor simplemente Así es su personalidad Pero ¿Por qué él nunca Se vio trabado como yo? A no dejarme fluir Y pretender ser algo Que no soy ¿Cómo lo logró flaco? No sé Y siempre fue un misterio Esa fue yo creo que La razón principal Por la que yo a cada rato Iba con flaco Aparte que pues Me recibía muy bien ¿No? Pero era el gran misterio Que nunca pude resolver ¿Cómo chingados Llegó a ese punto? Sí Es lo que te decía hace rato ¿No? Al final es tu personalidad Sí Pero yo no lo he entendido Hasta la fecha O sea Puedo escucharte Puedo entenderlo racionalmente Pero yo Perder el miedo Y soltarme Y tatuar Como tenga que tatuar Y permitirme Eso De que Este difuminado No quedó parejito Esta línea No quedó bonita No Por concentrarme En hacer buena línea Buen degradado Buen lo que se te ocurra Por ir Por cuidar lo chico Pierdo lo grande Y eso lo dice El Tao Te Ching ¿No? No descuides lo chico Por lo grande Ni descuides lo grande Por concentrarte En lo chico Ambas cosas Tienen su respectiva importancia Y yo a veces Me voy por ese pedo De Hacer las cosas bien Y al final Ni siquiera las hago tan bien Como Alfredo Por ejemplo Parece que los hizo Una máquina A lo mejor Si no Tiene tanto Una propuesta creativa Pero no puedes decir Nada malo De su técnica Técnicamente Es una verga No, no, no Es que es una pinche cosa Y yo creo que A lo mejor Va a sonar a la blasfemia Es lo más parecido Que yo he visto A Juan Puente No mames Yo lo más impresionante En cuanto a técnica Que he visto en el tatuaje Fue una O Una O Así como te lo estoy diciendo De Juan Puente Y la vi en Chihuahua Una banda de ¿Sabrá la verga dónde? De Estados Unidos Que fue a tocar allá A un bar Le vi a un güey Unos tatuajes Que desde lejos Se ve que están Ah, con esta anécdota Si quieres terminamos Para no torturar Tanto a la gente Este Desde lejos Ves como un tatuaje Está bien hecho Y cuando no Aunque ni siquiera Sepas que es Con el hecho De ver la solidez El flujo Etcétera ¿Sabes si un tatuaje Está bueno o no? Y yo vi un güey De la banda Que había Acabado de tocar Pues cansado Ahí descansando En el patio Dije Oye, ¿me dejas ver Tu tatuaje? Ah, sí, claro Y era un corazón Corazón anatómico Con un bannercito Que no me acuerdo Lo que decía Todo estaba increíble Todo Pero la O Era más perfecta Te lo juro No estoy exagerando Que una impresión De impresora O una impresora No te hace una O Tan perfecta No había nada Fuera de su lugar Era así Increíble Yo vi la pinche Todo estaba bueno Pero la O Dije No seas mamón Estaba así De que no podía creerlo ¿Quién te hizo esto? Juan Puente Ahora todo tiene sentido Pero aún así Sigo recordando Esa pinche O Y una brujita En sombra Que traía también De Juan Puente No mames Línea de pincel Desde que se Empieza delgada Se hace gruesa Se vuelve a ser delgada Nada fuera de su lugar Ni una pinche línea Ni un degradado Bueno Yo intento hacer eso Y todo el mundo me sale Y además de que No es mi personalidad Soy muy distraído Soy muy desordenado Y estoy yendo en contra De mi personalidad Estoy pretendiendo Ser ordenado Y pulcro Juan Ve mi casa Y te vas a dar cuenta Quien soy Es un cagadero Que parece casa De pepenador No estoy exagrando Parece casa de pepenador Entonces Eso con los años En los últimos años Y a raíz de La pandemia Que he tenido que pasar Mucho tiempo Encerrado en mi cuarto Y que me la Paso bien O sea con el tiempo dije Creo que en ningún lugar Estoy más a gusto Que en mi cuarto Tengo mis libros Tengo mis cómics Tengo mi mesa de dibujo Y tengo internet Te juro que no Necesito salir Ni de mi cuarto Ya no llegamos De mi casa La pandemia Yo era feliz En mi cuarto Ya como me hacía falta Estar aquí Darme cuenta De que lo que he acumulado Con los años No de cosas materiales Me hace feliz Y esa es Me di cuenta Que mi cuarto Es un reflejo De mi mente Así Desordenada Con muchas cosas Pero son cosas Que me gustan Y creo que eso Es lo que debería De plasmar En mi tatuaje No pretender Ser Juan Puente Porque es una persona Tan distinta De la mía Ya me he dado cuenta Que mi personalidad Es más parecida A la del flaco Ese pinche estilo Salvaje Orgánico Y que a lo mejor Por eso me fascinó Tanto Porque al fin de cuentas Era lo que mi subconsciente Buscaba Y yo De estos últimos Por lo menos Los últimos 15 años Me he estado yendo Exactamente Para el lado contrario Y sin lograrlo Porque ni siquiera Es parte De mi sistema operativo Mi mente Es desordenada Desorganizada Caótica Y creo que Debería de fluir Con eso ¿No? Este No sé Por qué termina Hablando esto ¿Por qué termina Hablando esto? Aparte Antes de eso Estaba hablando De flaco De su casa Ah sí La anécdota De flaco De cuando viviste ahí Sí Este Entonces Te digo que Me 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 Pesado 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 Aunque Estuviera Aprendiendo Mía Mía En gran parte Pero a fin De cuentas Dormir en el suelo No comer Estar allá Lejos De todo Tío Monterrey Tampoco estaba Como que En Timbuktu ¿No? Pero pues es que Hay que sacrificarse Las cosas O sea La misma palabra Valiosas ¿Cómo puede algo Valioso no costar? Entonces no es valioso ¿No? Entonces tienes que Lo que decíamos Hace rato O decía El tatuaje No te da nada Te devuelve Lo que tú le des Y en ese sentido A mí me ha dado Un chingo Pero un chingo Y nada De lo que la gente Piensa Cuando A lo mejor No ustedes Pero lo que la gente Suele pensar Cuando digo El tatuaje Me ha dado mucho ¿Qué piensan? Dinero Fama Reconocimiento Morras A lo mejor Ha habido un poco De eso Pero Amigos Aprendizaje Viajes Mantener a mi familia Sobre todo actualmente ¿No? Que pues ya no está mi papá Que mis hermanos Están casados Con hijos Y pues Básicamente Quedamos Pues mi hermana Menor y yo Y los demás Pues ayudan En lo que pueden Unos más Otros menos Pero Me siento tan Afortunado ¿No? Que incluso un día Mi mamá me dijo Ese pedo Me dijo Imagínate A mi que no me gustan Los tatuajes Incluso me cae gorda La gente que trae tatuajes Y siempre me han caído gordos Me dijo Es más Yo cuando estaba chiquita Veía a un señor Y decía Ay ese señor Como que me cae gordo Y luego le veía un tatuaje Y decía Ah por eso me caía gordo Como que ella decía Como que yo hasta Creía que sentía Cuando una persona Traía tatuajes Porque me caían gordos ¿No? Y me dijo Y nunca me imaginé Que fuera a tener Un hijo tatuador No Dijo Un hijo tatuado Y menos Un hijo tatuador Y menos Que esto nos iba a dar Para comer Entonces Viajar Conocer gente Mantener mi mente creativa Y mantener A mi familia Creo que eso es lo que Lo que he obtenido Por el poco o mucho Sacrificio Que haya hecho ¿No? Si hubiera hecho El sacrificio De otra manera Si hubiera recorrido Otro camino A lo mejor Tendría autos deportivos ¿No? Y quién sabe Cuánto me hubieran durado A lo mejor ahorita Habría gente Queriendo romperme La madre Los peros tatuajes Que le hice Debe de haber también ¿No? Pero por lo menos No tantos Y pues yo creo Que eso es algo Que hay que tener Mucho en cuenta Que el tatuaje No te va a dar nada No vas a poder Llegar a robarle El tatuaje No vas a poder Ser como dicen Los gringos Que usan esa palabra Como scarvanger ¿No? Que literalmente Quiere decir rascador Pero que realmente Se refiere Como a Es que no hay Un término en español Exacto Pero ¿Cómo decirlo? Como roedor Carroñero Simón Simón Este Si eso no existe No No puedes llegar Como carroñero Y creer que te vas a salir Con la tuya El tatuaje No te lo va a cobrar El karma La ley de causa Y efecto No la fuerza mágica La que cree la gente Que no entiende El concepto de karma Simplemente la ley De causa y efecto Lo que dijimos Se cosecha Lo que se siembra Pero no el mismo día En que siembras Y yo creo que es muy importante Tenerlo en cuenta En estos tiempos Que les llamo De De Destrucción ¿No? Del tatuaje Y que son Ciclos Entonces Se construye Se destruye Se construye Se destruye Cuando el tatuaje Este destruido Allá nadie le va a importar Ya la gente Los carroñeros Ya no van a tener Huesos que roer Y nos vamos a quedar Los que no estamos Por los huesos que roer Este Entonces En estos tiempos De destrucción Yo creo que es muy importante Recordar eso Y tenerlo bien claro Que el tatuaje No Te va a dar nada Y no le vas a robar nada Simplemente vas a obtener Lo que tú des Y todos cometemos errores Pero también Todos podemos corregirlos Quedarte con tu pinche actitud De mierda Y por arrogancia Decir No Yo estoy bien Y ellos están mal No Pues estás mal Y no pasa nada No es el fin del mundo Corrige Nada más corrige Si ya lo estás haciendo Puedes hacerlo mejor Y si no lo vas a hacer mejor Ve a donde sí Haga las cosas bien Y ni siquiera Por el respeto al tatuaje Ni por el tatuaje Ni por los tatuadores Ni por el legado Nada de eso Por sí mismos Vas a obtener malas consecuencias De tus malos actos No hay manera De que obtengas Buenas consecuencias De malos actos Ni al revés Entonces pues ve a donde Puedas ser positivo A donde puedas contribuir A tu oficio A tu legado A la sociedad A tu familia Donde puedas aportar Algo positivo Yo creo que es donde Todos tenemos que estar Si lo tuyo no es el tatuaje Está bien Porque iba a estar mal A lo mejor lo tuyo es La carrera de medicina Que abandonaste A lo mejor lo tuyo es ser oficinista No sé Ha propagado mucho Ese pedo De usar godines En como un término Despectivo ¿No? Cuando ¿Por qué habría de estar mal? O sea No todos tenemos la inquietud De hacer algo creativo Y ser creativo Tampoco es la gran cosa O sea Simplemente es algo Que haces y ya Hay gente a la que le gusta patinar Gente a la que le gusta Ordenar documentos Gente a la que le gusta Quebrarse la cabeza Cuando Realmente lo haces Ustedes lo saben Mejor que yo No todo es positivo ¿No? O sea Sí Positivo sí Pero no todo es Me caer en lugares comunes Miel sobre hojuelas ¿No? Este Que hay veces en que dices ¿Para qué quería ser tatuador? Y aparte que Todos llegamos a un momento En que dices Chale güey La neta sería más fácil Ser un pinche tatuadorcillo De copias Y quitarme de tanto pedo güey De que hablen mal de mí De ganar poco dinero De la frustración Maldría más ser un pinche tatuador De copias güey ¿Para qué me metí en estos pedos? Pero por algo sigues Y bueno Pues yo creo que con eso Cerraría De que Es muy importante Tener siempre claro La ley de causa y efecto Hagas lo que hagas Y que el tatuaje No le pertenece a nadie No puede Pertenecerle a nadie No te pertenece a ti No le pertenece a Filip No me pertenece a mí No le pertenece a la comunidad Tatuadora No le pertenece al conjunto De tatuadores Porque el tatuaje Es algo más grande Que trasciende Es como esa canción De David Bowie El hombre que vendió la tierra ¿No? El hombre que vendió el mundo ¿Cómo va a vender el mundo? El mundo no te puede pertenecer Cuando tengas control Sobre el mundo Puedes decir Soy dueño del mundo Si yo les digo A esas ballenas Rompanse la madre Con esos delfines Y van y se la rompen Eres el dueño del mundo No puedes hacer eso No puedes ser el dueño del mundo Perteneces al mundo No el mundo te pertenece a ti El tatuaje Tú perteneces al tatuaje El tatuaje no te puede pertenecer Y además De que Si no estás dando Aportándole algo al tatuaje Solo Como dice mi madre Como el azadón Todo pa' acá y nada pa' allá Entonces Eres un carroñero Eres indigno De estar en el tatuaje Y no Está Todo perdido Porque puedes trabajar Para ganarte un lugar Y ser digno Del tatuaje Decir Yo aporté poquito Pero aporté No todo fue pa' acá Y nada pa' allá Que aporté Pero aporta algo positivo Cabrón Abrir una pincha academia Con un cursito de un mes No es Yo le di nuevos talentos al mundo No seas cabrón Contaminaste un mundo Que de por sí Estaba contaminado Es como Agarrar ahorita El pinche bote Y aventarlo en un bosque Y decir Yo ya contribuí al bosque O sea Es cabrón No contribuiste con nada ¿Qué dices? Basura Esa es tu contribución Al bosque Es tu contribución Al mundo del tatuaje Más oportunistas Más gente Que no comprende La importancia Del tatuaje Eso es tu aportación No estás aportando Algo positivo Aporta algo positivo Algo Algo Yo no siento Que haya logrado eso Pero para nada Siento que si Un granito He puesto Para irle echando A algún día Espero no morir Sin haberme ganado Ese lugar Pablito Pablito No solo es un buen tatuador Es un tatuador Que respeta Y que tiene un estilo Cosa que yo no tengo Pablito En menos de 10 años Ha logrado tener un estilo O sea Ves un tatuaje de Pablo Y sabes que es de Pablo Entonces Creo que he contribuido No estoy diciendo Que Pablo sea producto mío Para nada Pablo es producto suyo Pero Colaboré Para Para que exista Pablo Es un poquito De lo que puedo decir Que he hecho Lo demás No lo cuento Ni los flashes Los tatuajes Tatuajes es lo mínimo O sea A fin de cuentas Es lo que te voy a comer Mismo que no tatúes Es absurdo decir Yo que le he dado el tatuaje Ah buenos tatuajes Güey Es tu obligación No es un plus No es un hectare Y no estás haciendo un favor a nadie Es tu obligación Tatuar bien Es lo mínimo Que deberías hacer Así que pararte el culo Porque eres un buen tatuador Es Filip Filip en esa entrevista De la tattoo artist Dijo Me siento contento De haber inventado Las La forma De meter En ese momento Que no había manera De meter grupos tan grandes De agujas A una máquina Siento que yo ya Contribuía Al tatuaje con algo Y él fue el que Dijo esto De donde yo agarré Esa idea Porque hacer buenos tatuajes No es lo que tú le das Al tatuaje Es tu obligación Y es lo mínimo Que debes de hacer Entonces cuando yo inventé Lo dijo Filip Este grupo Estos grupos Esta manera de meter Grupos grandes de agujas Siento que ya Contribuí con algo Ve a Sailor Jerry ¿Cuánto le dio Sailor Jerry al tatuaje? Colores nuevos La Magnum No mames Para mí La Magnum La configuración Magnum Desde que yo me enteré Que las Magnum existía Te lo juro Cuando Jeff me enseñó A hacerlas Dije ¿A quién se le ocurrió esto? Y ni siquiera sabe Que Sailor Jerry existía Y cuando Jeff me enseñó Dije No mames Pinche idea brillante El primer tatuaje Donde usé Magnum Es este Me lo hice a mí mismo Porque no quería probar Las Magnum Con alguien más Esta fue la primera vez Que usé Magnum Cuando Jeff me enseñó A hacerlas Estaba tan emocionado Que yo quería probarlas Ya Entonces llegué a mi casa Preparé un diseño Para el día siguiente Probar Qué se podía hacer Con esa configuración Tan maravillosa Que después me enteré Que la inventó Sailor Jerry Entonces nos dio Configuraciones Agujas El uso de la autoclave El concepto de contaminación Cruzada Colores nuevos El alto contraste ¿Cuánto dio Sailor Jerry? ¿Y cuánto se llevó? Sailor Jerry no murió rico Ni famoso ¿No? Este No le dejó una herencia A su esposa Con ella Yo no me preocupo Tuvo que encargarle A la gente A la gente que se ganó Que dicen que Sailor Jerry Era muy difícil de tratar ¿No? Muy enojón Que te dejaba hablar Por que lo miraras Feo ¿No? Este Y aún así se ganó El amor El cariño El respeto De Mike Malone De Ed Hardy De Kate Helembran De tanta gente Que llegó al punto De ayudar a su esposa Cuando él ya no estuvo ¿No? De ayudarlo En su vejez En su enfermedad Es Eso Yo creo Y no estar pensando Yo vine aquí A que me admiren Pero bueno Con eso si quieren Si no hay algo más Que agregar Ajá Creo que no Creo que Está perfecto Bueno De cualquier manera Nos vemos a la siguiente La casa del tatuador Lo que busca es eso Mostrar la cultura Del tatuaje De De lo que se genera Dentro del tatuaje ¿No? Está Están las pinturas De los bodysuits Están las Las calaveras Están las máquinas Están los murales ¿No? Están las piezas Todo esto Que tiene que ver Con el tatuaje En sí ¿No? Es cultura Que se genera En el tatuaje Es a lo que se dedica La casa A mostrar La cultura Que se genera En el tatuaje El tatuaje La casa ¡Suscríbete al tatuaje! Gracias por ver el video.